Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con los nodos de campos de batalla de la temporada 15, nodo de ruta de la victoria y vamos a hablar también del nodo de circuito gladiador de la semana 1 y semana 2. Y bueno, como ustedes saben, Kabam ha estado beneficiando clase por clase mayormente conforme va avanzando las temporadas de bodygrounds. En esta ocasión, la clase que se va a ver beneficiada va a ser la clase hábil. Ok, entonces el nodo de ataque va a llamarse martial discipline. Este nodo consiste en que cada que tú hagas o bueno, generes 5 golpes críticos con tu atacante hábil a los defensores, vas a purificar automáticamente todas las desventajas no dañinas en el luchador. O sea, que vas a poder purificar todas las desventajas que no te hagan daño cada 5 golpes críticos que tú generes con un atacante hábil. Bueno, ese es el nodo de ataque. En realidad no incrementan tu daño si purificas ni nada, entonces por lo tanto va a haber luchadores hábiles que no suelen tener esas habilidades de purificar. Van a poder purificar y ya después en otros nodos, porque es de la semana 3 y 4, ahí se van a beneficiar todavía un poco más. Ok, bueno, en el siguiente nodo ya tenemos los nodos de los defensores. El primer nodo de los defensores es Pass Debug. Bueno, este nodo dice así que cuando el atacante gana una barra de poder, automáticamente es infligido por una desventaja de Power Sting. O sea, Power Sting es el aguijón. Una desventaja de aguijón por 10 segundos. Esta desventaja de aguijón, obviamente, si tú llegas a hacer un especial dentro del lapso de este tiempo, pues vas a recibir daño directo por haber utilizado poder. Porque es un Power Sting, es un daño de aguijón, así es como funciona. Entonces, hay otra parte en el nodo de la defensa que dice interceptando al defensor mientras la desventaja de aguijón está activa, la quita y se la transfiere al defensor en su lugar. Entonces, en vez de que tú la vayas a tener, se la vas a transferir al enemigo y le vas a poner la desventaja de Power Sting. Esto es automáticamente con cualquier luchador. No necesariamente tiene que ser con luchador hábil. Cualquier luchador que tú hagas una interceptada después de haber conseguido el Power Sting, la vas a transferir al defensor. No necesariamente tiene que ser un luchador hábil. Bueno, el siguiente nodo es Power Focus One. Este nodo es muy conocido, ya lo deben de conocer en Guerras de Alianza sobre todo. Que pues cuando el defensor está abajo de una barra de poder, va a ganar un 60% más de tasa de poder de combate. O sea que si con 10 golpes generabas una barra de poder cuando tú golpeabas al defensor, con 4 o 5 golpes ya va a conseguir una barra de poder. Esto beneficia mucho a los luchadores que por ejemplo tengan especiales, uno que son muy inevitablemente difíciles, bueno, muy difíciles de eludir. Como por ejemplo Punisher, luchadores como War Machine, etc. No es que ellos vayan a ser los mejores defensores, pero especiales que sean muy problemáticos de eludir. Y bueno, este nodo también de que tiene que después de que pasa una barra de poder, sufre de un 80% de reducción de poder de combate cuando está arriba de la barra de poder. O sea que para que pueda conseguir dos barras de poder va a ser increíblemente difícil. Entonces, mucho ojo de qué luchador ustedes deciden poner de defensa. Traten de no poner luchadores que su especial 2 sea problemático, sino su especial 1 y les va a ir muy bien defendiendo. Y el último nodo es el de Downless. El atacante inicia con su espíritu de lucha, o sea su striker a la mitad cargada. Entonces, sí, ese es un nodo ya genérico que realmente lo ponen siempre. Y bueno, la diferencia ahora para el nodo de circuito es lo mismo, básicamente los mismos stats, pero un nodo nuevo. El nodo nuevo es el Encroaching Stunt. Este nodo es aturdimiento invasor. Muchos de ustedes ya lo deben de conocer que cada 20 segundos el atacante se vuelve aturde. Cada 20 segundos a ti como atacante te aturde el nodo. A menos que tires un especial 1 durante, bueno, especial 1 o especial 2 durante el tiempo en el que se vaya a activar el aturdimiento invasor. Entonces, sí, ese nodo de circuito ya lo vuelve un poco más problemático. Yo diría que el nodo de ruta de la victoria es un poco más nodo nook. De que las peleas van a ser rápidas. Realmente no va a importar tanto que utilices luchadores hábiles o no. Realmente. Y para la semana 1 y 2, ahora sí que con el nodo de Encroaching Stunt ya vas a pensarle bien si quieres utilizar especial. Porque sí o sí vas a tener que guardar tu especial para, por lo menos, el primer nodo de... Los primeros 20 segundos que se vaya a activar el aturdimiento invasor. Y bueno, vamos a hablar un poco de los luchadores, sobre todo, hábiles que se van a beneficiar. Bueno, en general realmente se van a beneficiar todos los luchadores hábiles. Pero van a haber unos más efectivos que otros, ¿ok? Comenzamos con Atuma. Atuma realmente, tanto en defensa como ataque incluso, va a poder interactuar muy bien. Yo creo que Atuma en esta temporada va a brillar como atacante. Porque recuerden que cuando Atuma purifica, consigue sus conmociones, que eso van aumentando su daño. Entonces, como vas a tener la oportunidad de purificar desventajas no dañinas como atacante, vas a poder hacer, rampear más rápido Atuma. Entonces, yo creo que él se va a beneficiar más que nada por sus propias habilidades. Y vas a poder hacer bastante daño. Barón Sembo es otro luchador que tiene purificar por habilidad propia. Y cuando purifica se vuelve increíble también. No lo utilizo mucho, pero sé que como atacante va a ser muy bueno. Igualmente como defensa, tal cual como Atuma. Siguiente luchador, Black Cat, va a ser increíblemente buena. Porque va a poder anular los aguijones que te dejan cuando generas una barra de poder. Lo vas a poder anular por la reducción de precisión de habilidades que tiene ella. Aparte de que vas a poder purificar todas las desventajas cuando hagas muchos críticos. Entonces, va a ser muy buena, obviamente. No va a beneficiarse tanto en daño, pero va a ser buena. Black Panther tiene mucho índice crítico el Black Panther. Entonces, realmente, conforme vayas consiguiendo tus crueldades. Realmente, si lo tienen rankeado, hay un seguidor. Saludos al Zap. Él lo tiene de 7 estrellas en rango 3. Créanme que Black Panther puede llegar a hacer bastante daño. Entonces, yo creo que él va a brillar bastante. Por eso, si lo tienen, y lo tienen tal vez en rango 2, Créanme. Les va a servir bastante en esta temporada en general. Shield, obviamente, va a ser muy buena. Tiene su propia habilidad de purificar. Pero va a poder purificar todavía más. Entonces, va a ser muy buena también. Crossbones va a ser de los mejores atacantes en esta temporada, amigos. Por el simple hecho que cuando él purifica, convierte las desventajas purificadas en furias. Crossbones va a ser el Furias Locas esta temporada. Va a destrozar todo en 30 segundos, 20 segundos. Dependiendo de qué luchador te pongan, obviamente. Y qué tan bueno seas tú utilizando a Crossbones. Entonces, sí. Crossbones va a brillar. Va a ser de los mejores. Elsa Bloodstone también, cuando purifica, incluso incrementa bastante su daño. Entonces, no se duerman en Elsa. Si tienen a Elsa, créanme, les va a servir bastante. Va a ser de las mejores. Hitmonkey va a ser decente comparado a otros luchadores. Va a poder purificar, aparte de sus habilidades de purificar. Él tiene bastante índice crítico. Creo que son 3 o 4 índices críticos, perdón, críticos garantizados que él tiene. Entonces, constantemente va a ir purificando desventajas. Sobre todo, les va a funcionar mucho en la semana 3 y 4. Que eso lo vamos a hablar posiblemente en otro video. Jabari Panther también tiene habilidades de purificar. Va a ser increíble cuando entra en su modo de cazadora. Va a tener bastante daño, bastante hemorragia, etcétera, etcétera. Kate Bishop va a ser buenísima, amigos. Sobre todo por todas sus habilidades del daño que ella hace. Y porque va a tener la habilidad de purificar. No va a brillar tanto en la primera semana, pero en la semana 3 sí. Kimping va a ser de los mejores atacantes. Si no es que el mejor, tal vez sea incluso un poquito mejor que Crossbones. Eso ya se va a ver. Quien va a ser realmente mejor de esos luchadores. Pero entre Kimping y Crossbones van a ser luchadores que quieres tener en tu deck para esta temporada. Siguiente, Mantis va a ser increíble también. Tiene su propia habilidad de purificar. Su daño es increíble. Entonces va a ser muy buena. Masacre va a ser decente realmente. Si lo tienen ascendido, no va a ser el mejor, obviamente. Pero como va a tener la oportunidad de poder purificar desventajas no dañinas. Pues eso le va a ayudar a que su daño no se vaya a reducir ni nada. Entonces va a funcionar bien. Siguiente, Mole Man. Él va a entrar en su modo Frenzy más rápido de lo usual porque va a poder purificar. Él de por sí cuando entra antes de 20 cargas de Frenzy, de la masa monstruosa, va antes de entrar al Frenzy. Pues sí, purifica todo y va a poder rampearse rápidamente el Mole Man. Va a ser de los mejores. Entonces, lástima que no lo tengo rankeado yo. Nick Fury va a ser bueno. No tanto, pero pues como defensor atacante va a ser decente. La pelona Moon Dragon va a ser increíble. La verdad, ella de por sí tiene su habilidad de poder purificar también desventajas, incluso dañinas. El daño que ella va a tener va a ser muy bueno, sinceramente. Aunque no va a ser Nook Champion. Shaq-Chi va a ser increíble, amigos. De los mejores también, sobre todo para la tercera semana. Valkyria va a ser decente. Tiene su habilidad de purificar también, que purifica luego cuando ya tiene sus ventajas. Por fin, en esta temporada vamos a ver brillar a Valkyria de nuevo. No va a ser tan rápida como en otros metas, pero va a ser decente realmente. Ahora pasemos a los luchadores mutantes. Y podría seguir incluso con todos los demás luchadores, pero de hecho sí, lo voy a hacer. Ahora sí, mutantes. Kitty Prye yo creo que va a ser increíble porque no vas a necesitar interceptar y si llegas a interceptar va a funcionar bien. Realmente le vas a transferir el Power Sting y en caso de que tú dices especial no vas a recibir daño por ese aguijón porque vas a tener incorpóreo con ella. Entonces va a ser muy buena hablando como atacante. Arcángel va a ser otro luchador de la clase mutante que va a ser muy bueno. Y ahora sí pasemos a las siguientes clases. Y bueno, continuemos con la clase mutante. Magneto va a ser muy bueno también. Les digo, sobre todo el meta de Ruta de la Victoria, casi todos los luchadores van a servir realmente. No va a haber tantos luchadores que se vayan a beneficiar, pero algunos van a sobresalir un poco más que otros. Entonces las habilidades de los luchadores siempre van a depender mucho de esta temporada. Y en la primera y segunda semana les digo, no va a haber mucha diferencia con el nodo de la Ruta de la Victoria porque el único nodo que se agrega es el nodo de aturdimiento invasor. Entonces sí, Magneto va a ser increíble. El siguiente, Onslau, va a ser muy buen defensor, obviamente. Es luchador nuevo. Al igual que atacante va a servir bastante bien. No creo que se les complique mucho al menos utilizarlo en ataque. En defensa va a ser problemático, obviamente. Sunspot igual va a seguir nukeando esta temporada, al menos en las primeras dos semanas. Ya la semana 3 y 4 luego vamos a hablar un poco más. Porque van a haber algunos luchadores que sí ya no van a servir tanto. Pero Sunspot en las primeras dos semanas va a funcionar bien. Sobre todo porque tiene esa habilidad de poder conseguir poder mediante sus golpes fuertes cuando dejas incineración. Vas a poder controlar el poder y poder tirarlo cuando el retroturdimiento vaya a activarse. Bueno, el aturdimiento invasor. El siguiente, Spider-Man Stark, por fin va a regresar. Yo creo que va a servir bien. No va a ser de los mejores, pero va a ser muy bueno también. Sobre todo si lo tienen rankeado. And-Man del futuro va a ser muy buen defensor, muy buen atacante también. Su daño no se va a reducir, entonces va a funcionar correctamente. Fantasma en las primeras dos semanas va a ser útil. Ya en la tercera semana creo que ya no va a servir porque te dejan demolición. Pero en las primeras dos semanas va a funcionar bien. En dado caso que la tengan incluso ascendida. Entonces sí, va a servir bastante. Cosmigo Rider va a seguir funcionando normalmente como siempre. Hércules va a ser de los mejores, hablando que él ni siquiera se tiene que preocupar por el aturdimiento invasor. Porque ustedes recuerden, se vuelve inmune a aturdimiento siempre y cuando tenga cargas de fuerza. Entonces sí, él va a ser de los mejores también. Hulkling va a ser muy bueno también. De la clase cósmica, de los mejores. Entonces, Null va a ser un muy buen defensor. Sobre todo si ustedes están usando la maestría de tiranía, va a defender muy bien. Sobre todo si tienen al de seis estrellas maxiado, singularidad 200. O si tienen al de siete estrellas con dúplica, les va a funcionar muy bien también. Maestro va a ser de los mejores defensores también. Nuevamente, porque los luchadores místicos sí van a funcionar, pero no tan bien como otros. Entonces, va a funcionar muy bien. Su especial 1 es largo y va a ser muy fácil de que lo consiga. Entonces, va a ser de los defensores más problemáticos, incluso con un Nook meta. Terrax va a ser muy bueno también. Porque a pesar de que no vaya a ganar, no sé muy bien cómo va a interactuar su habilidad de que no gana poder cuando lo golpeas. Pero va a tener esa habilidad de que va a poder conseguir su primer poder rápidamente cuando lo golpees. Entonces, yo creo que va a ser de los mejores defensores también. Si o si vas a perder vida. América Chávez va a ser tanto defensora como atacante. Realmente, todos los atacantes que ustedes saben que hacen bastante daño van a servir en este meta. Al menos las primeras dos semanas. Entonces, si la tienen rankeada, llévenla. Les va a servir realmente. Doctor Doom va a funcionar muy bien como defensa. Como atacante no tanto, porque realmente ya hay luchadores más fuertes, en mi opinión, como ataque. Pero como defensa les va a funcionar muy bien realmente. Kuchala va a ser increíblemente buena también por su daño. Va a poder controlar poder también. Entonces, va a ser increíblemente buena, yo creo, en mi opinión, Kuchala. Mephisto va a ser muy buen defensor en este meta, yo creo, amigos. Porque va a tener, aparte de que la dispersión le ayuda, la aura de incineración no se modifica. El poder que gana por el aura y la dispersión de los luchadores místicos no se modifica por el power focus. Ellos van a poder conseguir más poder y van a tener acceso a más de dos barras de poder, etc. Y puedes comerte especiales tres. Entonces, luchadores místicos realmente van a ser muy buenos defendiendo. Y sobre todo, Mephisto, que su especial uno es un poco largo. Y aparte, de cuatro, tres, cuatro golpes ya va a conseguir una barra de poder. Entonces, va a ser un ciclo sin fin. Necesitan utilizar luchadores científicos que realmente puedan contrarrestar todas estas habilidades. El lobo, el lobo va a ser muy bueno, hablando defensivamente, por el tema de que su especial uno es largo. Y vas perdiendo distancia, espacio, para poder controlar el espacio entre tú y el defensor. Lo vas perdiendo contra el lobo. Yo creo que va a defender muy bien. Como atacante va a ser un muy buen counter del maestro también. Entonces, yo creo que vale la pena tenerlo en su deck si lo tienen rankeado. Wong va a ser muy bueno también. Va a poder conseguir sus cargas más rápidos. Hablando defensivamente, va a ser muy bueno. Como atacante va a ser decente. Realmente no va a ser tan rápido. De por sí no es de los mejores, pero va a funcionar bien. Pero como defensa, yo creo que va a ser muy problemático realmente. Tigra va a ser todavía una diosa. Realmente, en los primeros modos de las primeras dos semanas, no veo ningún counter en el que no se pueda utilizar a Tigra. Entonces, va a servir muy bien. Hulk va a seguir siendo Hulk con su rabia, gama, etcétera, etcétera. Va a ser increíble. Jessica Jones va a ser muy buena defensor, amigos. Si la tienen, no duden en ponerla. Porque recuerden que Jessica Jones va rampeando defensivamente, al menos, cuando vas consiguiendo desventajas. Entonces, sí, va a haber counters que se la van a bajar sin problema. Pero va a ser muy buena defendiendo. Si no tienen counters perfectos para ella. Photon va a defender muy bien porque es Photon. Pero va a tener muchos counters porque esta temporada está enfocada mucho en los luchadores hábiles. Entonces, va a seguir funcionando, pero sí va a tener varios counters. Scorpion va a ser bueno dentro de lo que cabe. No va a ser el mejor, obviamente. Pero va a poder contrarrestar varios luchadores místicos que te pongan en defensa. Silk también, de igual forma que Scorpion, va a funcionar esta temporada. El chanchito también va a funcionar muy bien por sus habilidades. Titania va a seguir siendo muy buena también. Void va a ser muy buen defensor, amigos. Como atacante, no creo que funcione muy bien. Pero como defensor, sí o sí vas a perder vida contra Void. Porque apenas consigas una barra de poder, te van a dejar una desventaja. Y eso ya te va a causar daño. Entonces, sí. Incluso si tienen a Void de 7 estrellas sin dúplica, lo tienen que tener en su defensa. Porque este luchador va a estar durante toda la temporada. Y para... Ah, ya no se vio el último. Pero bueno. Básicamente, todos los luchadores que mencioné que son un chingo, van a funcionar correctamente en este meta. Les digo, el nodo de Victory Track va a ser súper sencillo para todos. Obviamente, van a haber luchadores que van a beneficiarse más, otros menos. Pero sí, esta temporada yo creo que van a poder clasificar a circuitos súper fácil. Entre comillas, ¿no? Obviamente, si no tienen tanta habilidad, experiencia hasta las últimas semanas o la última semana para poder subir. Y no van a tener tanta complicación. Ahora, la semana 3 y 4 yo creo que lo vamos a dejar para un video diferente. Porque pues en ese vamos a mencionar igual que luchadores se beneficiarían más. Porque es la semana que importa más. Al menos si ustedes quieren rankear en una muy buena posición en esta temporada 15 de Campos de Batalla. Y sin más amigos, yo creo que esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Ya saben que si les gustó, pues pueden dejar su like. Suscribirse si no se han suscrito. Y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, yo me despido. Los estaré viendo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.